Agradecemos al mestre y todo el autor que usa, pero con la música sobre. Con este premio celebramos a soleados hombres y a soleados de la vida, en la barrión, San Pertiz, que le dimos aquí en zona. Vamos a ver las paredes, señores, que aquí dice el salón, que son de Huescapeca, y este plan antes de la ruta. Ese fue el antiguo, ahí está con las zapatas, con la muñeca, con la punta. Ese fue el antiguo para Reja, para ese muñeca, para el bicho, ese es el lujo, para ese crejero, para Mario, para Kikis, para Erika, para Kikis. La juega, ahí está saluda por siempre, para no ganarles, a ver el mar del corazón. Vamos a ver. ¡Vamos a ver su saludo sobre la música! ¡Pues aote resulta por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baitamos sabroso! ¡Apá! ¡Apá! ¡Pues en contra voy a... ¡Y a cortarte! ¡Vamos a decir! Después de la estrella y la presencia que después ha sacado la música en vivo ¡Apá! 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 ¡Para Mecquiai López! ¡Publicidades lo magnifican! ¡Hermosísimo el debate! ¡A mi hermosísimo archeta! ¡Cómo dice! ¡Baitamos sabroso! ¡Y se salimos para toda la rodada! ¡En la ser de precisamente! ¡La fuerza de precisamente! ¡A mi hermosa! ¡Ya presentemos en el resto del corazón! ¡No dice lo que nos hicimos en un bar! ¡Esta es lo que nos hicimos en un bar! ¡Esta es lo que nos hicimos en un bar! ¡Apá! ¡Apá! ¡A mi hermosa! ¡A mi hermosa! y segundo, ya pita de cubo. Viene un paso mayor para toda La Habana. ¡Vamos! ¡Cero! ¡Cero! Hasta ahí, Tomás. ¡Dámosle, caballeros! Hasta ahí, Tomás, quedando dentro de la presión de los espaldos morales. Los dejamos en las manos. ¡Dámosle, Edomás, y el esfuerzo para acá!